Bueno, a ver, aproximadamente de la producción estamos en 14 millones de toneladas entre todas las producciones. Por supuesto la más importante es todo lo que agrega valor la carne vacuna, la parte de los lácteos también, la parte de aves, tiene un consumo también muy importante. ¿De una producción de maíz total de unos...? Y estamos hablando de 28, 30 millones de toneladas. ¿La mitad...? Sí, es un poquito menos quizá de la mitad. Argentina exporta casi un 60% de lo que produce. Y ahora, ¿cómo es en ambos números? No, Estados Unidos exporta un 12, 15% de lo que produce. O sea, tiene una gran producción, digamos, un gran agregado de valor en su producción de maíz. ¿Sería un buen espejo para mirarnos? Yo creo que sería un buen espejo y creo que el espejo tiene que apuntar a Argentina, llegar con productos de mayor valor agregado, de poder darle al interior las posibilidades de generar fuentes de trabajo genuinas para que no haya migraciones a las ciudades, para que haya más trabajo para los pobladores. Pero por supuesto que el desafío es también que esas ciudades tienen que tener pueblos, tienen que tener energía, tienen que tener gas. O sea, hay muchos deberes que hay que cumplir. Y por otro lado también hace falta un Estado activo en lo que tiene que ver con el comercio internacional. O sea, tiene que tener acuerdos con otros países donde podamos acceder fácilmente en los mercados. Porque también hay que pensar que a mayor agregación de valor, mayor son las barreras arancelarias que tienen los productos. Nadie compra trabajo gratuitamente. Morelli, en la jornada de agricultura de precisión, de máquinas precisas, de agregado de valor aquí, ¿por dónde va a discurrir vuestra presentación? Bueno, mi presentación viene justamente, creo que la molienda seca de maíz es una demostración del agregado de valor en origen. Hay más de 70 molinos en la Argentina. La mayoría son todas pymes, muchas son empresas familiares. Y estamos distribuidos a lo largo y a lo ancho del país. Bueno, es contar la experiencia que tenemos, que no es buena de los últimos años. Este año es bastante mala. Hay una capacidad ociosa importante. Tiene casi el 50% de capacidad hoy es ociosa, que es muy alto. Pero bueno, mirando hacia el futuro, tratando de ver que los aspectos macroeconómicos de la Argentina se mejoren y podremos volver nuevamente al mundo con nuestros productos, como lo hicimos previo a todos estos años de retenciones, que fue las retenciones al maíz y a los productos elaborados. En nuestro caso, el 15% como producto elaborado fue sumamente pernicioso. Bien. Esos 70 claves productivos de agregado de valor de maíz, ¿de qué producen? No, básicamente son molinos de maíz. Molinos de maíz, lo que es producción de molienda seca de maíz, lo que es polenta y sus derivados, así como para descender fácilmente. Digo, porque en el fondo sería un commodity con un poquito de agregado de valor. ¿Qué más se puede pensar? No, claro, hay que tratar de ver con innovación. Ver cómo podemos dar un paso hacia adelante, agregar o hacer también, uno puede hacer pequeños procesos para mejorar este proceso inicial y hacer acuerdos y alianzas con empresas internacionales de segunda transformación. Entonces, hay muchas posibilidades para trabajar. Siendo razonables, digamos, en un crecimiento, la tasa de cuánto puede crecer este maíz agregándole valor, digamos, año tras año, digamos, con reglas claras, como se ha planteado con un esquema sin retenciones. Y bueno, yo creo que primero lo que tenemos que tratar de llegar es a lo más cercano al 100% de utilización de nuestra capacidad. Pero esto va lento porque vamos al paso de la economía. Argentina ha perdido competitividad en los últimos años y nuestro sector, en especial, ha perdido una gran competitividad. Y los precios internacionales no son altos, con lo cual la competitividad, la caída de competitividad nos ha pegado muy fuerte.